La seguridad privada tendrá más peso a partir de junio con la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana. En un acto en el que se ha reconocido a 14 agentes por sus actuaciones en diversos ámbitos. Para celebrar el Día de la Seguridad Privada, el subdelegado del Gobierno ha querido explicar que esta normativa será positiva para los ciudadanos, pese a los recelos que ha despertado en otros ámbitos. Supone un nuevo concepto integral de seguridad y de colaboración tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de las empresas de seguridad privada. El nuevo concepto de la Ley de Seguridad Privada pretende una seguridad integral, todo ello en beneficio de los ciudadanos. Incluso los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no parece que se opongan a dar más protagonismo a la seguridad privada frente a los policías y guardias civiles. Cada día es más intensa y estrecha la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aras de una seguridad integral y de una seguridad que llegue a los ciudadanos con mayor percepción y mejor calidad. Es fundamental y la coordinación con ellos es el tema fundamental para nosotros, el fomentarlo y cada día que sea mejor. Esta ley puede ser un revulsivo para un sector que también ha sufrido la crisis en los últimos años. La hemos sufrido, hemos sufrido la crisis como todos los sectores, estamos aguantando, estamos soportándola, pero sí se ha sufrido la crisis, se está sufriendo. No sé, es un dato, pero el 20% a lo mejor sí se ha podido reducir. La nueva ley de seguridad privada disminuye los requisitos para ser vigilante de seguridad y al mismo tiempo les da más poder como el de poder efectuar detenciones en plena vía pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!